Hola, te saluda Raúl Lugo y estamos aquí trayéndote una información valiosa para primeros compradores, personas que quieren tener su propia casa. Y me encuentro con William Benítez, RealTor, experto en bienes raíces. William, cuéntanos acerca de las ayudas, si hay disponible para primeros compradores. La respuesta es que sí, que tenemos más de tres o cuatro programas gubernamentales y privados que te pueden ayudar a comprar tu casa por primera vez. Así que no te pierdas nuestro próximo evento para primeros compradores que estaremos celebrando la semana próxima, donde te enseñaremos a cómo tú puedes beneficiarte del dinero que está dando el gobierno para comprar casa por primera vez y lo mejor de todo, cómo puedes combinarlo con otras ayudas. Te esperamos. Esto y mucho más estaremos compartiendo contigo. ¿Qué falta que hagas? Que tomes acción, porque hay dinero y está tu llave. Dos cosas esenciales que hacen falta para que tengas tu propia casa. Pero faltas tú. Cobra ánimo, dile a alguien, comparte este video con alguien para que se registre aquí en tenánimo.net. Información gratis y valiosa para ti o alguien que tú conoces. Así que te esperamos. Este es el tiempo de hacerlo. Ten ánimo y regístrate hoy, porque los espacios son limitados. Esperamos verte. Bendiciones. ¡Gracias!